La más leble, modus operandi, ¿qué hace? Va por atrás, sorprende. ¿A quién atacó? ¿A un hombre perdido? ¿A dos hombres, dos muchachos? No. ¿Las chicas? Una mujer de 65 años, ¿quién era la altura de la más jovencita? A mí mismo la altura no puede mencionar, hasta me puede pintar la cara. Pero en su mente no sabe qué puede pasar. ¡Mujeres! ¡Permiso, permiso! Y la cosa crece. Sigamos con el módulo real. Hasta ahí no tenemos ningún delito. Cuando aparece el cuchillo, comienza la acción del íntimo. La primera figura de estas dos mujeres, vamos a poner el nombre, Carla Ibáñez y Lidia Carlison, fueron objeto de una calificación que en el Código Penal se define como robo agravado por el uso de arma. Entonces yo tengo que probar dos cosas. Que hubo un robo, que el robo se consumó, y que para efectuarlo, realizarlo, se valió de una arma. Empecemos con la primera parte. Adiós.